¡Hola gente bonita! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy les traigo un nuevo video y este va a tratar sobre outfit con ropa de tianguis que solamente encontré tres prendas que las estilé con cosas que ya tengo y me hice este maquillaje para estar modelando la ropita, algo neutro para las tres cosas. Y uno de los outfits incluye esa playera que traigo que me encantó y más por lo que dice. Espero que YouTube no me vaya a eliminar el video o algo. Comencemos con esos outfits. ¡Gracias! 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 Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!